Víctor Jara es un hijo de nuestra región, una persona, una figura que trascendió la región, por supuesto trascendió el país y llegó a tantos lugares y hoy día es recordado y homenajeado en tantos lugares del mundo y por qué no podría no serlo homenajeado acá con todo derecho en esta Facultad de Educación y Humanidades donde formamos profesores y profesoras, donde sentimos que el arte ha sido olvidado y que tenemos que recuperarlo de a poco. El origen de esta sala es gracias al proyecto ANIT-CIA 7721-0071, que es la convocatoria del año 2021, cuyo objetivo es instalar el teatro aplicado en educación para la formación inicial docente y lo que propone esta sala es que a través de ejercicios corporales, vocales, de autorreconocimiento emocional también, los y las estudiantes puedan tener un mejor desempeño en la formación inicial docente para que los estudiantes también puedan expandir el conocimiento y que no exista esta disociación entre cuerpo y alma, cuerpo y conocimiento. Es precisamente Víctor Jara es la figura que nos convoca y por eso hemos sentido la necesidad de nombrar este espacio de laboratorio teatral que servirá para la formación del profesorado como él, como una figura que señera, que además muestra lo que es capaz el ser humano cuando tiene un sentido y un compromiso con la sociedad, pero también un compromiso con él mismo, con su propia superación. Creo que él es un ejemplo de superación y un ejemplo de voz del pueblo común y corriente, del pueblo campesino, del pueblo de esta zona también, porque sus primeras obras tienen que ver con eso. Gracias. Gracias.